Hola, hola amigos, que tal, como están? Espero que se encuentren bastante, bastante bien Pues banda, el día de hoy, ando un poco malo todavía de la garganta Ese ha sido el motivo por el cual no he podido subirles un video, amigos Pero por ahí ya me han puesto en unos comentarios que ha pasado conmigo, que por qué no he subido videos Y pues amigos, estoy medio malo de la garganta todavía Pero voy a intentar irles mostrando las piezas y explicándoles el nombre y todo Y por aquí tengo una cacería que realicé el otro día en La Pulga Bueno, no el otro día, perdón, más bien el día de hoy, la mañana Tuve un chance de pasar por La Pulga y aproveché a pasar donde está el viejito que siempre me ha vendido estas piezas Son piezas ya pasadas, primeras ediciones y todo eso Así que conseguí buenas piezas y pues vamos a presentarles esto Espero que les gusten, que las disfruten Y vamos a moverlos un poquito para acá Vamos a ir sacando uno por uno Bueno amigos, pues la primera pieza que tenemos por aquí Es este de 1998 First Edition Este es un slide out Estos carritos que son como de carreras Traen un gran alerón ahí en la parte de arriba del tol, ¿verdad? Y pues la tarjeta está un poquito dañada como pueden ver amigos Pero pues no importa, aún está dentro de su tarjeta Y vean, del 97 Es una muy buena pieza Ya tiene bastante tiempo Así que vamos a ponerlo por acá Vámonos con la segunda pieza amigos Y tenemos este, también es un 2001 First Edition, el Crazy Eggs Ya saben, vean, es una chulada de pieza Y pues este sí, la tarjeta está En muy buenas condiciones Este es para el 2001 Aquí está Muy bonito está este casting Base de metal Y pues al parecer lo único que hace plástico es lo del motor Y el alerón Pero ahí está, vean, está muy chidito Y ahora que hoy conseguí, pues buenas piezas amigos Bastante viejitas Vámonos con la siguiente Híjole amigos, de verdad Cuídense en esta temporada Porque está bien canijo andar enfermo de la gripe Anda pegando mucho lo que es la gripe Lo que es gripe, tos y todo eso Cuídense, protéjense Si van a salir y ven que está un poco frío Salgan bien abrigados Y vaya, ponen sus precauciones Cómprense sus medicamentos No esperen a estar ya enfermos así como yo amigos Y pues aquí tenemos este otro bonito Es un 63 Thunderbird Vean nada más que chulada de pieza Está muy padre Lo tenemos en este color oro Con líneas negras que Ahí está muy bonito Base de metal El body de metal Y este lo tenemos para el año de 1999 Que fue cuando lo lanzó Mattel Hot Wheels Así que aquí lo tenemos Otra pieza muy buena Vámonos con la siguiente Es esta Hummer H3 Esta es Primera edición De 2004 Vean está muy bonita esta Hummer Color negro No tiene detalles Pero Pues es una muy buena pieza Amigos Perdonen Si ven que medio me trabo Pues ahí disculpen Verdad Aquí tenemos esa pieza Vámonos con la siguiente Esta bonita Dairy Delivery Me dice God Milk Ya ven Viene como una vaca pinta Este está Bastante pesado Amigos Y pues también es Bastante viejita Ya desde el De 1999 Pues ya tiene Bastantes años Y Pues la tarjeta no está Pues está bien conservada Está en buen estado Ya saben Ese viejito Tiene muy buenas piezas Podemos ver el interior Y muy bonita esta Dairy Delivery Así que vamos a moverla Por acá Vámonos con la siguiente Pieza Tenemos este Fat Bags Es un Shelby Cobra Este también es Primera edición Del 2004 Vean nada más Muy bonito se ve Este Shelby Ahí vean Esas llantísimas Que tiene En la parte trasera Está bastante Chistosito Este carrito Me gustó Amigos Y pues por eso Me lo traje También la tarjeta Pues está Disculpen amigos La tarjeta Nada más está A dos lados De aquí Pero Pues no le hace Es una muy buena pieza ¿Verdad? Vamos a ponerla Por aquí Paradita Vámonos con la siguiente Y la siguiente Y la siguiente Amigos Es este Tone Yau Yan Tone Perdón También es Primera edición De 1998 Esta pieza Esta pieza Está muy padre Vean nada más Amigos Ahí viene con Su gancho Donde Pones el carrito Y vámonos Se lo lleva Porque se lo lleva Esta grúa Está muy padre Se ve muy chido Ese color Rojito Ahí Encendido Que tiene Está bastante Chida Esta pieza Y pues también Es una pieza Bastante viejita Del 98 Como pueden ustedes ver La tarjeta Está en muy buenas Condiciones Eso es lo que me gusta Ahí Que casi La mayoría De los carros Que van a ese señor Tiene muy buenas Las tarjetas Y bueno La siguiente pieza Amigos Es este Del 2013 Bueno Para el 2014 Este Boneshaker De la serie Hot Wheels Offroad Vean Está muy padre También este Boneshaker Y pues Me gustó mucho Porque brilla Muy bonito Aparte Se ve muy padre Con esas Con esas flamas Y pues Aquí está El Boneshaker Vámonos Con la siguiente Pieza Pues Pude encontrarme Otro Tanquecito Otra pipa Es este Tank Truck Que está Bastante padre Está un poquito Pesado Uno de estos Me regaló Nuestro amigo Alberto Limón Si ustedes lo recuerdan Ahí De esta P1 Él me lo mandó Amigo Muchas gracias Por ese Camioncito Está muy padre Y este También es Del año Del 98 Son piezas Pues Bastante Viejitas Piezas Muy Muy buenas Yo creo Que todo Mundo Su colección Bien El que las Tiene Las valora Y el que no Pues yo creo Que quisiera Tener Este tipo De piezas Ya que No las hay Mucho Amigos Y pues la Siguiente Pieza Que les Vengo a Mostrar Es este GM Lean Machine De la Serie Final Room Es como Una Motocicleta De tres Lantas Pero Viene Todita Cerrada Yo me Imagino Que esto Se levanta La tapita Yo creo Que si Aquí tiene Y pues Por ahí Es donde Se pone El piloto Y el copiloto Me imagino Está muy Padre Esta es Para Fue del 2004 Si están Todos los Que vienen Para esta Serie Está padre Está chidito Por eso Me lo Traje Vámonos Con otras Piezas Amigos Esta es Una de las Pieces Que más Me gustó De esta Cacería Vean Nada más Este bonito Tanque De guerra Está muy Padre Action Command La tarjeta Está un poquito Que como Quebrada De aquí Pero No le hace Amigos Esta pieza Está Fenomenal El Ashy Crawler Vean Nada más Ahí Un tanquecito De guerra Y Este si Es Viejito También Es de 1988 Está muy Padre El tanquecito Veanlo Aquí lo Tenemos Pues es el primer Tanque De estos Que tengo Así Y más De estas De esas Épocas De verdad Bueno Vámonos Otra pieza Es esta Bonita Mercedes Benz Unimog Este Mercedes Benz Es un Camioncito Parecido Como los que Sabon los Militares Antes Vean Nada más Está Bastante Chidito Este Mercedes Este Meche Este Mechito Está Bien Chidito Y este Es del Año De 1998 El Salió En el Año De 1999 Pues Mis amigos Para cuando esta pieza Salió Al mercado Yo apenas Entonces Tenía Nueve Años Vaya que Si son piezas Bastante Viejas Y vean Como las Tiene Conservadas Este señor Las tenía Bien cuidadas Las tarjetas Están Muy Buenas Muy Buen Estado Y pues Yo espero Seguirlas Conservando Así Tenemos Esas piezas Y Vámonos Con la Última Pieza De Esta Cacería Y Es Este Radio Flyer Wagon El Wagon Esta Es Primera Edición De 1996 Vean Nada Más Amigos En 1996 Esta Pieza Y Este Yo me lo había Encontrado Ya en la Segunda Como dos Veces Obvio Abierta En las Bolsitas Pero Pues es El Primero Que tengo Así En su En su Empaque Amigos Aquí vean 1995 Lanzado En 1996 Y pues Está Excelente La tarjeta Tiene Unas Dobladuras Por aquí En la Estina Pero Yo creo Que eso No importa Mucho Lo que Importa Es Lo que Está Aquí Adentro Y vean Nomás Que Chulada Pues Está Muy Muy Bien Pues Bueno Mis Amigos Con esta Pieza Doy por Terminado Este Video De Verdad Espero Que les Hayan Gustado Todas Esas Piezas Ya Saben Comenten Cuál Pieza Fue Su Favorita Este Compartan El Por No Estar Subiendo Videos Tan Constante Ahora En Este Tiempo De Verdad Han Dado Algo Malo Con La Gripe Pero Los Que Me Siguen En Instagram Pueden Ver Que Ahí Subo Luego Fotos Y Eso Pues Saben Ahí No Tengo Que Estar Hablando Mucho Solo Agarro La Nos La Próxima Cuídense Hasta La Próxima Chau Anda